La conocí en casualidad, uno de esos días de emburre Cuando vi su cara supeja, que no era el paño de los hombros Con mucha inmabilidad, medio pa equivocado Pero puedes utilizarlo, si de verdad te has necesitado No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla Me mando con su mirada y con su fuerza me siente en el paraíso Aquella noche de locura no me apura que al tener antes hechizo Antes hechizo Hazmelo suave y me dejo llevar Cierra los ojos y métete en mi canal En el centro con tu bonita y sensual Déjeme esos números que las voy a llamar No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla Sí, 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 sí Yo me toco y tú me toca De tanto que nos rozamos Se formó la toca, venga mami Este regalo americano Quien se quiere andar Quieren besarte en la boca Porque tu reputación Aunque no quieras se nota Todos te miran, analizan Se imaginan en la cama Tentigo, quitándote la ropa Ya, deja de jugar conmigo Yo sé que tú te pones nerviosa Cuando yo me meto contigo No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla No voy a negarte que esa noche con ella La pasé de maravilla La pasé de maravilla Sí, 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 sí El con con los desiguales Trabajando a niveles internacionales La pasaría del flow, rimando las vocales El de que pique de papi Donde tú no cabes Yo te toco y tú me toca De tanto que nos rozamos Se formó la toca, venga mami Este regalo americano Que yo te toco y tú me toca De tanto que nos rozamos Se formó la toca, venga mami Este regalo americano Tú te tienes que jodear con nosotros Yo ando con los mil pa' matarlo Se murieron todos, yo ando conmigo pa' matarlos, se murieron todos. Tú, te tienes que joder con nosotros, yo ando conmigo pa' matarlos, se murieron todos. Yo ando conmigo pa' matarlos, se murieron todos. Como dicen en Puerto Roo, Flow Music, nosotros estamos en la distancia, chama, donde se ven las luces. El Príncipe y Damián, los que más suenan aquí en el Caimán, champioli.